La secretaria provincial de Movimientos Sociales del PSOE, Marta González, presentaba el segundo santal por la visibilidad homosexual en el rural que se celebrará mañana en Castelo de Miño. El acto, que tiene como objetivo promover la normalidad e integración social, está abierto a todos los ciudadanos y comenzará a la una y media del mediodía.